Terminan los rumores con Daniel Bisoño y su estado de salud y por supuesto hablaremos hoy en vivo del triunfo de Mario Bessares en la casa de los famosos. Iniciamos. Seré tuyo de cualquier manera. ¿Cómo estás, producer? ¿Cómo te fue este fin de semana? Bien, disfrutando lo que me queda de septiembre porque septiembre es un mes muy padre y hay que disfrutarlo hasta el final. Y la pasé muy bien todo septiembre y todo el fin de semana ahí en la casa, viendo la casa de los famosos y comiendo palomitas con chile. Ok, ok. Viendo la gran final de la casa de los famosos que por supuesto es el tema de conversación. Oye, antes de arrancar con eso, tengo aquí en la mañana Gilberto Barrera, el director de TV y novelas, dio en exclusiva en Exa FM de que Shakira vendrá a México, que ya está a punto de lanzarse la publicidad, la promoción, Shakira vendrá a las tres ciudades pues en las que la mayoría de los conciertos de ese nivel llegan. Estamos hablando de Guadalajara, estamos hablando de Monterrey y por supuesto de Ciudad de México. Así que Shakira tendrá conciertos en la República Mexicana. Esto está a punto de anunciarse, por supuesto, pues va a tener muchísima convocatoria. Estamos hablando de que va a haber estadios, son los son estadios donde ella se va a presentar. No se sabe si en el Azteca o en el GNP. Eso no se sabe todavía en el Azteca o en el GNP. Ya ha estado en el Azteca, igual que Bad Bunny, igual que Karol G, digo, creo que ella fue la primera de todo ese tipo de música, ¿no? Sí. Música urbana, música pop. Y bueno, pues seguramente en Guadalajara estará en el de las Chivas, ¿no? En el Jalisco o en el 3 de marzo. No, se llama así. No, 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 es el de las Chivas, pero es donde juegan las Chivas. Por eso, el de las Chivas se llama Inferente. ¿Cómo se llama? Ahí te digo cómo se llama. Charlie Babachito, ¿dónde andas? Platícanos. Se llama Acron. Acron, ¿le cambiaron de nombre? El estadio Acron. Ahí es donde va a estar este Shakira. Antes era el estadio Jalisco, si mal no recuerdo. Pues creo que hay dos, pero en el Acron es donde dice Gilberto Barrera que se va a presentar, que además dice que es un estadio de primer nivel, que se escucha perfecto, que se ve perfecto de cualquier ángulo, que es un gran estadio para conciertos. Para conciertos en específico. Sí, porque luego vas a unos y pagas, digo, no pagas de los de adelante, ya pagas ahí de los del más o menos ahí la mitad y ya no ves nada. Exacto. Sí que este otro estadio no se puede. Los que pagan allá arriba, arribota, pues no. Menos, ¿no? Menos ni con mira lejos. Así que para los fans de Shakira, pues vayan preparando la tarjeta porque Shakira vendrá a México en el 2025 y está a punto de anunciarse. Y ese a punto se va a extender hasta unos días antes del Buen Fin, te apuesto. Seguro. O del aguinaldo. Oye, y luego, por otro lado, hablando de conciertos, el pasado viernes estuvieron los exintegrantes de la Academia de los más representativos de cinco generaciones, estuvieron haciendo un concierto en la Ciudad de México, en un lugar que se llama Arena Ciudad de México, y lamentablemente les fue muy mal, muy, pero muy mal. Lanzaron 2x1, lanzaron 4x1, lanzaron 3x1, al final del concierto, al final del día del concierto, salieron a las calles, a los alrededores, a decir, ¿quieres entrar? Entras gratis. Gratis. Sí, literal. Realmente fue una presentación muy fallida, donde estaban ganadores y de los más importantes de cinco generaciones. Obviamente no estaban los grandes vendedores que con su sola presencia llenan el lugar. O sea, obviamente no está Yuridia y no está Carlos Rivera. Pero les fue muy mal las imágenes que circulan del concierto. Evidentemente es una pena porque hay muy buenas voces, porque realmente hicieron muy buen show. Yo vi los musicales, muchos de ellos. Yo también los estuve viendo. Qué padres. Qué padre cantan, ¿no? ¿Cómo han crecido muchos de ellos? Hay un dueto entre Nadia, digo, entre Miriam y Erika. Ah, el de él me mintió. Bozarrones, por algo ganaron las dos. Una en la primera generación y la otra en la segunda. Miriam espectacular, Nadia espectacular, Erika espectacular. O sea, de verdad que fue un show de mucho talento. El problema es que siento que no está bien organizado. Siento que les faltan figuras taquilleras, ¿no? Y creo que además el gran error de Ari Boroboy y su empresa es irse a algo demasiado masivo. Creo que pudieron empezar en el Pepsi Center como empezaron los dos mil pop tour. Lo de los lo de las novelas empezaron en el Pepsi Center y después se fueron a la arena. Ajá. O sea, ese es como el caminito, ¿no? Deberían arrancar en un lugar pequeño y no un lugar tan, pero tan grande. Se oía muy hueco. O sea, cuando no hay tanto público se ve triste el lugar, ¿no? Y pues les fue mal, lamentablemente. Tienen una segunda fecha en el 2025, en enero, en la arena Monterrey, fecha que se pospuso por la baja venta. No sabemos si se va a cancelar o no, porque pues no vienen con este, con esta euforia de querer verlos, ¿no? Pero, lamentablemente, por cierto, en, por ejemplo, en, en, en Los Ángeles, también el fin de semana, estuvieron las Angélicas. Sí. Angélica María y Angélica Vale en el YouTube Theater. Y tampoco les fue tan bien. Ellas, por ejemplo, solo llenaron la parte de abajo y la parte de arriba no. O sea, creo que tardaron muchos años en juntarse. Tardaron muchos años en hacer este show. Sí, este, sí, pues es que estaban tratando de impulsar la carrera de Angélica y, pues, seguir con la carrera de Angélica, o sea, de Angélica Vale y la de Angélica María por separado, pero no sabían que, que hay un gran mercado que las podría ver juntas, ¿no? Sí, o sea. Pero empezando, como dices tú, desde lugares pequeños, ir subiendo y subiendo hasta llegar al YouTube Theater. Desde teatros pequeños es, esa es la mayoría de las veces, es como van escalando los, los famosos, ¿no? Que, por cierto, nuestro buen amigo Ramón Avilés las entrevistó y ahí tiene su video en el canal. Ah, ¿subió? Sí, sí, ahí los tiene, mi padre. Sí, o sea, por ejemplo, yo recuerdo a Carlos Rivera cuando él empieza a tener mucho éxito en su carrera, primero al Metropolitan, luego al Auditorio Nacional, hoy llena mucho las arenas. O sea, la verdad, creo yo que, que así deben de ser las carreras y, en este caso, se equivocaron tanto generaciones y, por cierto, también el show de las Angélicas también es de Bobo. Quiere decir que el problema lo tiene Ari Boroboy. El Bobo. Sí, lo tiene Ari Boroboy. Siento que, a lo mejor, el ego de mi Ari dice, ay, si es idea mía, vamos a llenar arenas. No, y Angélica María le acaban de dar hace unos años su estrella en Hollywood. No, pues, va a rotar. Pues, no, no es así. No, porque ¿hace cuántos años Angélica María no hace una telenovela? No, y bueno. No está vigente. Exacto, entonces, si, por ejemplo, ahorita me pongo a pensar, ¿cuál canta Angélica María? Pues, ¿a dónde va nuestro amor? Puras canciones muy, muy atrás. Que no están, que no suenan ni siquiera en videos así que estés viendo en YouTube o en Spotify. O sea, no está vigente, pues. No está vigente ni musicalmente, ni como actriz. No. Entonces, ahí hay un problema. Oye, hablando de... Que la metan a la casa de los famosos. Ay, y hablándonos de irnos para atrás, el fin de semana me puse a ver la película de Loco Mía. Ah, ok. Que subió Netflix hace como un par de semanas. La biografía. Es la, es la, es la biografía, es la historia del grupo. Ya. Yo la verdad desconocía por completo su historia. No estaba, estaba cero empapado. Así que para mí fue como una sorpresa descubrir a los personajes y descubrir la historia de los personajes, ¿no? Y entonces, de repente, empiezan a contar cómo Loco Mía nace en Ibiza. Ahí nace como un concepto primero solo en un, en un antro para este, para bailar. Ellos solamente empiezan a hacer el show con los abanicos. Empiezan a hacer como una, ¿cómo se dice? Como una comunidad, ¿sí? Una comunidad de, de, de chicos y chicas, porque en ese momento había de hombres y mujeres en el grupo que empiezan a hacer, pero, pues, con la locura de los ochentas, es decir, con los excesos de todo tipo, ¿no? De todos los excesos que se puedan imaginar, ellos empiezan a vivir esto, tienen una casa viviendo así como muy hippies y todo este rollo, y con un líder que es, que es este, el diseñador también de los vestuarios. Y un día, en, en esa disco le hacen una fiesta a Freddie Mercury, le hacen una fiesta de cumpleaños, y entonces en esa fiesta, el, llega uno de los productores más importantes de la industria en aquel momento, y les dice, les voy a hacer un, los voy a hacer un grupo musical, ¿no? Obviamente necesito que sea un equipo mucho más reducido, menos integrantes, con sus vestuarios vamos a, a hacer un gran disco. Y bueno, lo que pasa en la mayoría de los grupos exitosos, los, el manager, los egos de ellos, todo empieza a ser un desastre, y además las adicciones, y esto. Uy, los ochentas, imagínate. Exacto. Y los explotaron como a todos los demás. Sí, y no, también ellos cometieron grandes errores, ¿no? Empezando por el líder, al cual quitan, eh, desde el principio, porque no canta, porque no baila, y poca gente sabe, que por ejemplo, ya ves, diriririru, loco mío, que empieza una voz, una voz grave, así de loco mía, era el representante, cantando. Es lo más característico de la canción. Ajá, pues es la voz del representante. Y los demás no cantaban, como Garibaldi. Exacto, tal cual. Entonces, era un grupo coreográfico, no vocal. De baile. No vocal. Y entonces, está bien interesante la historia, yo se la recomiendo, en el sentido de, si les gusta loco mía, es, no, no, no saló muy profundo, ni van a descubrir lo negro, es, es una historia que se ha contado mucho en otros, en otros grupos, ¿no? No, fama, problemas con representante, te quito el nombre, te demando, y tal. Pero el, pero la diferencia con otros grupos es que, la mayoría están muertos. Bueno, eso sí. De los, de los integrantes, ¿no? Exacto. Pues es que realmente andaban en el, ay, andaban, ay, y en los excesos muy, muy fuertes. Tenían unas vidas muy fuertes. No, bueno, pero las desvividas, digamos, llegaron después, mucho tiempo después. Sí, y luego aparte hay varios loco mías, porque luego hicieron otros loco. Yo recuerdo que vinieron a los, la segunda generación, o la tercera, no sé cuál era, era de, vinieron a siempre en domingo, y entonces el público, una de las chavas del público les, pues quería hasta como manifestarse ahí en Televisa, porque pues no eran los originales los que ellas amaban, y Raúl Velasco las corrió del foro. Sí, 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 porque hubo hasta algunas que le, que los golpearon. ¿Los golpearon? Las nuevas, a la nueva lo comía, que en uno de los nuevos lo comía, era el, era el hermano del, del, del original. Ah, ok. Pero el, del, del líder. ¿Qué culpa tenían los nuevos, no? Claro, exactamente, pero ellos mismos, los originales, son los que encendían, les hablaban por teléfono a sus clubes de fans, y les decían, órale, traca, traca, porque los están queriendo engañar, y nos están haciendo una cosa horrible, y las encendían. Denle con todo a mi hermano, decirlo. Sí, literal, literal, y las encendían, y ahí iban, cuando visitaban Perú, se les echaban encima, cuando visitaban México, se les echaban encima. Y en aquellos tiempos los clubes de fans eran muy unidos, eran toda una comunidad muy poderosa. Y ahora ya no tanto, ¿no? No, no, porque, o sea, se organizaban, o sea, se organizaban y apoyaban los sencillos, pero apoyaban los conciertos, pero se volvían locas. ¿Alguna vez perteneciste a un club de fans? No, jamás. A lo máximo que llegué, llego es a estar dentro de la fanpage de Edith Márquez, del grupo Un Segundo. Ajá. Pero no ha sido. ¿Todavía no? ¿Todavía se puede? Sí. Chavo, ruqueale y métete a un club de fans. Y yo con las pancartas. Con las cartulinas. Antes eran siempre en domingo, ahora los siguen a donde van. Exacto, exacto. Bueno, pues así están las cosas de los famosos, pero bueno, por supuesto, el tema de conversación, este fin de semana fue la casa de los famosos, el final, que bueno, antes de la final hubo por ahí, yo vi el último escándalo de esta casa, fue la salida de René Franco, ¿no? Ajá. El viernes. Salió por Franco. Pues, por Franco y por Majadero, ¿no? También. Este, el viernes yo pude ver a Flor Rubio, que dijo en exclusiva exactamente qué fue lo que sucedió con René Franco, ¿no? René Franco empieza a hablar mal en su podcast, en las redes sociales, de la productora de hoy, de Andrea Rodríguez, de que todo lo había agarrado muy personal, que realmente lo, este, pues, sí, eso, que defendían demasiado como fans a Arad de la Torre y perdieron objetividad y vetaron a muchos personajes que no estaban dentro del círculo de Arad de la Torre dentro de la casa. Y entonces, René lo critica, pero al parecer se toparon en un evento y René lo hacía como ahí, como en a grito pelado y majadero, ¿no? Así de, no, es que la productora de hoy hizo tal cosa y no sé qué, y ella presente. Entonces, eso ya fue como una agresión mucho más directa que provocó que ella se fuera a quejar con el Pelón Benítez, que es un alto ejecutivo de Televisa, y él como alto ejecutivo todavía lo escaló más arriba con otra ejecutiva. Y eso provocó que mandaran un comunicado interno diciendo que René Franco es incontratable en este momento, es decir, está vetado, no puede ser contratado. No se sabe exactamente cómo llegó a la negociación para el viernes si ir a despedirse, a pesar de que él había dicho de que ya no se iba a despedir de la casa, ¿no? Al parecer en una junta aventó una mesa, o sea, de verdad es que todos hemos visto que René Franco es una persona muy complicada de tratar, ¿no? Es una persona difícil, es una persona muy egocéntrica y yo me atrevería a decir que hasta narcisista, ¿no? Este, porque lo vemos y vemos una personalidad muy compleja. Entonces parece que todo esto sucedió, finalmente el viernes sí apareció, dijo thank you bye y con eso se despidió de la casa, como tratando de irse en buenos términos, pero que está incontratable. O sea, no lo vamos a ver en la tercera, ni en la cuarta, ni en la All Star, ni en ningún lado de Televisa. Bueno, la All Star es de Telemundo. Pero también dicen que van a ser la de México. Ah, bueno, cuando hagan la de México, sí. Sí, como que van a dejar pasar dos, tres, bueno, tres más bien, o cuatro en su defecto. Y ya vendrá la All Star con Wendy, con todos los demás. Sí, entonces René Franco, así terminó su participación. Creo que René Franco debe reflexionar mucho sobre su ego. Creo que no está en el momento ni siquiera. O sea, creo que estas palabras y las que podamos decir los demás le van a entrar por un oído, le van a salir por el otro y va a decir que todos estamos mal. Pero tal vez necesita tocar fondo para darse cuenta que está mal, para darse cuenta que no son formas de tratar a tus compañeros ni creerte el dios del entretenimiento mexicano, porque pues estás muy lejos de serlo. Así es. Roxana Cantú dice, Shannick fue la colgada del cuarto mar cuando ella siempre dijo que fue tierra y que odiaba a Mayito. Esa señora no es de mar, es una colgada y traidora, igual que todos los del cuarto tierra. Es muy inventada. Bueno, traidores son los que se cambiaron de cuarto y se fueron y hablaban como Shannick, como Shannick, como Shonick. Hanchon. Hanchon, Hanchon. Bueno, y ganó Mario. Y ganó Mayito. Que no fue una sorpresa, realmente no fue la sorpresa. No, no fue algo que nos dejara con la boca abierta, porque todas las encuestas en redes sociales apuntaban a que no había una sola encuesta, ni chica, ni grande, ni de muchos votos o pocos votos que lo pusiera en segundo lugar siquiera. Todas decían Mayo, Mayito, Mayititito. Mayititito es primer lugar. El uno, el otro, el tercero. No había, no había. O ganaba el Mayo, o ganaba el Mayito. O ganaba Mayititito. Mayititito. No había pierde. Y le dejó el gancho al suéter, al saco, ¿no? Oye, es que la verdad que los vistieron muy raro en su mayoría. Creo que lo único que estaba bien vestido era la de la torre. Las chicas tenían unos vestidos que... ¿No te gustó? No, no estaban tan bonitos. También el de Karim sí me gustó, parecía pitufina. Pitufina. Con el pelo negro, pero sabía bonita. Y a Mario lo pusieron como Godín. Haz de cuenta, un Godín cualquier día va a la oficina, no como un artista famoso que va a ganar un reality show. Ajá. ¿No? No, pues no, no. No te digo que le dejaron el gancho, mira, ahí atrás. Entonces, gana Mayo, Mayito. ¿Qué opinas? ¿Te gusta, no te gusta? Pues sí me gusta, pero yo quería que ganara Karim con la pena. Hizo mucho más que Mayito. En las redes sociales, los fans de Karim pues dicen que realmente ellos sienten que hubo un robo. Yo creo que no hubo un robo. Creo que Mario Besares también merecía. Hubo como, yo no hubo robos, sino como hubo como una ayudita de Televisa cuando le metieron a Paul Stanley. Que no digan que no. Es que televisivamente hablando es mucho más atractivo Mario que Karim. Iban, sí, claro, pero iban igual en las encuestas. Ajá, al principio. Hasta que entró Paul y la diosa, dispararon las encuestas. Y se lo dijeron los de hoy, ¿eh? Los de hoy le acaban de decir a Paul Stanley y tú le diste el gane a Mario. Claro, claro. O sea, el día que tú entraste, ese día, tú hiciste que ganara Mario Besares. Volteó la encuesta totalmente. Qué curioso, ¿no? Cómo una enemistad de tanto tiempo, una mala relación, que no es por culpa de la prensa. Porque Mario Besares hoy en la rueda de prensa que vieron en Televisa dice que la prensa iba y le calentaba el oído a Paul. Yo creo que estás muy equivocado, Mario. Creo que fue Paul el que tenía una postura muy clara y contundente sobre ti. Mira, ya la está regando, ya está en el segundo aire, ya está echándole la culpa a la prensa. Son los que te vamos a apoyar y no lo... Sí, porque a ver qué, no es cierto. O sea, nosotros ni sabíamos que le había dado un teléfono equivocado. No sabíamos que Paul como que no lo miraba con tan buenos ojos. Todo fue porque Paul así lo pensaba, ¿no? Y no sé si lo siga pensando. Y no sé qué tan condicionado estuvo por entrar. Paul dice que él no lo ha operado, ¿no? Ajá. Que no lo ha tenido, que no le tiene nada que perdonar. Pero ese es como que no te perdono, ni punto. Ajá, exacto. Pero la prensa no fue, fueron ellos y sus circunstancias. Ahora sí, el hombre y sus circunstancias en este caso. Y no, nada tuvo que ver los medios de comunicación. Creo que nada tuvieron que ver. Yo creo que desde mi punto de vista, a nivel interno, cómo se vieron. Yo creo que al hacer una junta, al salir a Adrián Marcelo, dijeron, ¿y qué sigue? ¿Qué es lo que podemos hacer a partir de aquí? Ajá. Y desde el principio, a los que veíamos la casa, nos quedaba muy claro que había una oportunidad de la reivindicación de un hombre. Es decir, si la producción de la casa organizaba todo y llevaba todo a la reivindicación, se lograba. Es que nos encantan los regresos. Ajá. Tenían varios caminos cuando se fue a Adrián Marcelo. Tenías el camino de seguir apoyando a Gala Montes en el tema del feminismo, del empoderamiento femenino. Pero sí, tenías el otro camino que se llamaba Mario Besares y la reivindicación de un hombre que fue acusado y que después fue liberado por haber supuestamente hecho algo en contra de su mejor amigo, que además, vaya, era el conductor más importante de este país. Tenías esas dos historias y yo creo que se fueron por la de Mario y entonces empezaron la labor de convencimiento de Paul para que Paul estuviera ahí, para que Paul diera ese último golpe maestro y ese jaque mate para que Mario Besares fuera el ganador. Así lo veo yo. Creo que la producción siempre tiene que tener un hilo conductor, aunque no un guión. Me parece que no hay guión, pero sí hay un hilo conductor y saben para dónde van las aguas y qué es lo que pueden lograr al mover las aguas hacia ese lado. Y bueno, pues también otro que también se ha adjudicado el premio a primer lugar de Mayo, Mayito, Mayititito es Adrián Marcelo. Sí. Que dijo de nada en sus redes sociales. Sí, porque él cree que si lo hubiera seguido, lo hubiera ganado. Pero pues no, no estamos. No es cierto. No, nunca fue así como el gran ganador. Lo que le tienen que informar a Adrián Marcelo, que todas las encuestas siempre lo marcaban. Siempre lo ponían abajo. Abajo, no como el expulsado, pero hubiera aguantado como después de Sian. A lo mejor hubiera llegado a la final, pero en las encuestas jamás estuvo por encima. Ni de Brigitte, ni de Karime, ni de Mario, ni de Arat. Exacto. De ninguno. Y ahora ahí te va. Ahí te va un dato perturbador. Resulta que en la rueda de prensa de hoy en Televisa de la Casa de los Famosos, la productora nos cambia la versión y nos da una nueva historia. Ajá. Resulta que cuando se le pregunta sobre Adrián Marcelo, del por qué salió y cómo quedaron en términos, ella dice quedamos en buenos términos, lo cual se esperaba que dijera. Pero ella, ¿qué crees que dijo? Que Adrián Marcelo, su salida de la Casa de los Famosos, se debió a los ataques hacia su familia. ¿La de ella o la de él? No, la de él. Ah, o sea, que Adrián Marcelo toma la decisión, dice Rosa María Noguerón, de salirse de la casa porque su familia fue atacada. Pero si todos vimos las razones. Todos vimos que después de la discusión con Galamontes, él se da por vencido. Todos lo vimos, todo el país lo vio. Yo me sorprendí cuando Rosa María Noguerón da esta versión porque me parece que no tiene nada que ver. Porque Adrián Marcelo en ese momento dice hasta aquí llegué, hasta aquí llegué, jefa, yo ya me voy, llamen a mi abogado, llamen a mi representante porque yo ya me voy. ¿En qué momento tiene que ver la familia? Si todo México vio que es después de esta discusión. Y la producción y todos siempre han dicho mentiras. Pero nos vuelve a mentir y le mienten a todos los medios y nadie tiene los pantalones de cuando le toca preguntar. Ni Milenio, ni Reforma, ni youtubers tienen los pantalones de sacar un levantar la mano y decir, oye, a ver, espérate, espérate, todos vimos esto. ¿Cómo que Adrián Marcelo se fue porque su familia fue amenazada? Y además dice que quedaron en buenos términos, pues los tuits de Adrián Marcelo dicen todo lo contrario y muestran otros datos, ¿no? Yo veo a un Adrián Marcelo todavía enojado, todavía con. Pues muy ardido de que se desvivió el quemado de ardido, no también lo que dijo de Wendy, bueno, lo que dijo de nada. Dile a la gente, ¿qué dijo? Ah, pues en sus redes sociales dijo que Mayo, Mayito, Mayititito era el segundo hombre consecutivamente en ganar la Casa de los Javonses. Ajá. Tirándosela a Wendy, obviamente. Y la mole, que es su compañero de stand-up, reafirmó con otro chiste igual. Sí, sí, sí. Ajá. Y yo digo, ¿y qué tiene que ver Wendy? O sea, Wendy no tiene la culpa. No veo por qué la discriminación, porque además es que Adrián Marcelo también es muy incongruente, porque en su momento le pagó para que fuera su podcast, le pagó a Wendy Guevara, la necesitaba en su podcast, habló maravillas de ella y ahora resulta que le tira indirectas en una historia en la que Wendy no tiene nada que ver. Estaba ardido, pues sí, está totalmente ardido, por eso es que ni se, y luego betadísimo en Televisa, porque por ejemplo ayer que pasaban videos de la, del, pues de cada, de cada concursante y lo que hicieron en la casa, de su estancia en la casa, pues, pues él no, él no salía, casi, casi no salió en ninguna, los que de plano ya no pudieron evitarlo porque estaban todos, pues sí, todos los integrantes, pero la, betadísimo, betadísimo. Por eso esa frase de quedamos en buenos términos, pues tenemos otros datos. Y ayer nadie lo mencionó, no fue requerido, no fue necesario, la atención estuvo en Gala, Karime y sobre todo en Mayito, y Adrián Marcelo brilló, pero por su ausencia. Y lo peor de, y lo peor de todo para él es que no hizo falta. No, no, no. No hizo falta, o sea, que los ratingsazos por los cielos. Ahí te van los ratings, yo los tengo aquí, de ayer, aquí está, ya salieron en la mañana, la academia, un millón, un millón, un millón, un millón, se quedó en un millón. Sí, este. Seguimos la semifinal ayer. Ajá, la casa de los famosos, un millón, dijo un millón, dale, cinco millones, quinientos mil espectadores, que es muy similar a la, a la cifra del año pasado. Prácticamente hubo empate, pero con una gran diferencia, eh, porque la, la temporada pasada no tuvo tantos eventos sociales, no hubo funciones de cine en todo el país, no hubo la cantidad de restaurantes y bares que abrieron ayer para la final. O sea, me parece, desde mi punto de vista, y viéndolo desde, desde esta óptica, creo que la casa de los famosos dos superó a la primera. Sí, porque no es lo mismo que tú que lo viste aquí en tu casa con tu hermana, son dos personas, a que lo vean en un bar que es una pantalla, pero son mil personas. Correcto. Exacto. Es una transmisión, igual la tuya, igual la del bar, la diferencia en cada, es la, el número de gente que lo ve. Ajá, entonces, la casa de los famosos fue dos, fue mucho más todavía mediática que la primera, fue una telenovela absoluta, ¿no? Donde los villanos fueron saliendo capítulo a capítulo, y eso era lo que tuvo atrapada la gente, la gente estaba ansiosa de ver la caída de cada uno de ellos. Eso, eso fue lo que pasó, cada domingo, aunque era predecible, era interesante ver su rostro. Pero era tan disfrutable, aunque ya sabías que iban a salir. Ese rostro de derrota, ese rostro de Jabalí Mauser, lo disfrutábamos. No, ese rostro, ese rostro de que, ay, no salí. Ajá. Pero sí salí. Ajá, sí de, ah, sí salí. Me voy a esconder para darle la sorpresa, ay, no, sí salí. Y luego, mira, pues es que yo entiendo que los productores y los ejecutivos tienen que ser como muy políticamente correctos, lo cual a mí, la verdad, me choca. Pero cuando le preguntan también en la conferencia de prensa a Rosa María Noguerón sobre el caos generado, usaron esta palabra para la pregunta, y ella dice, nunca hubo un caos, aquí todo estuvo bien, y yo, ¿qué es? Y se te fueron 12 patrocinadores, ¿cómo que nunca hubo un caos? Así es, en este país, no está pasando nada. Ajá, ya me voy. Es que ese es el punto, la farándula a veces llega a ser tan superficial, y son tan poco honestos, ¿no? Porque entiendo que hay que cuidar los alineamientos, pero eso ya fue muy visto. Ajá. O sea, todo mundo en México supimos cuántos patrocinadores se fueron, y claro que había un caos. Ajá. Claro, porque tenían a un frijol podrido que contaminó todo el proyecto. Mira, ahí es el demasiado vivo en la Ciudad de México, y el año pasado, cuando ganó Wendy, la ciudad retumbó como si hubiera ganado el Mundial México, y este año no se escuchó igual. Pues es que todos estaban metidos en los bares y en los cines y en todos lados. Sí, es demasiado. Lo que pasa es que esta vez estuvieron esparcidos. Ajá. El público estaba pulverizado, el público no estaba en un solo lugar, que era su casa. Esta vez había lugares cerrados donde los congregaron. Esa es la diferencia. Se pusieron vivos los empresarios y dijeron, ajá, el año pasado se me fue, pero esta no. Exacto, de aquí sacó raja. Y hasta el cine. Pues sí. Y que en algunos cines les falló la transmisión, qué bueno que no fui. Sí, sí les falló en algunas, sobre todo aquí en Juárez hubo muchas publicaciones. Había memes, no memes, quejas de que para esto pagué, mejor lo hubiera visto en la casa. Oye, fíjate, hablando ahorita, continuando con la casa de los famosos y también, yo digo que un personajazo que sería interesante tener en la casa sería Aline Hernández, ¿no? Este. Sí, pero Gloria Trevi es consentida de Televisa, no la van a poner. Cállate los ojos. Bueno, puse la de los de Azteca, podría ser, o de Telemundo. La de Telemundo. Hay varias cosas que comentar respecto a Aline Hernández. Ay, ya se acabó lo de Mario. No, dio esta entrevista de, de este, con Ponchote y Aline, este, me parece muy interesante todo lo que dijo respecto a antes de su libro y cuándo su libro salió. Resulta que ella estaba en Televisa, ella formaba parte del CEA de Televisa y va y le dice a un ejecutivo, voy a sacar el libro, un libro donde voy a hablar de mi experiencia, de lo que viví con Gloria y con Sergio. Y claro, la iba a hacer así súper fuerte y taca, 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 y entonces a la semana la corren del CEA. Y Eugenio Cobo, cuando se despide de ella, le dice, mucha suerte con tu librito. Ah. Me lo mandas. Ah, pues sí. Y claro, dice, y claro que se lo mandé, claro que le mandé el librito. Obviamente estamos hablando de un momento de censura en, en 1997, 96, Gloria Trevi todavía era para Televisa un posible buen negocio y fue así como la sacan de, de Televisa del CEA. Ah, pero a la que sí le gustó el librito fue a Pati Chapoy y le dijo venga pa' que echa el librito. Pero antes de Pati Chapoy, primero fue Elisa Salinas. Elisa Salinas. Primero a Elisa Salinas le dicen lo que está pasando y la historia que tiene que contar Aline Hernández. Aline era parte de una telenovela que se llamaba El Norte del Corazón y es así como de alguna manera, de alguna forma, Elisa le comunica a Pati que ahí hay una historia que contar y que la van a apoyar de cierta manera, ¿no? Y eso sucedió. Ahora, un dato desconocido y fuerte que se revela en la entrevista con Ponchote de Aline Hernández es que ella le vende su historia, escuchen muy bien, a Univision para hacer una película. Le pagan 60 mil dólares, 20 mil para la editorial, 40 mil para ella y resulta que la comprada de su historia era para silenciarla. Para congelarla, claro. La mandaron a un cajón. Nunca se hizo porque la intención nunca era hacerla. La intención era silenciar a Aline Hernández. Chale, nunca esperé eso de ti, Univision. Porque Gloria pertenecía a la disquera de Univision. Claro. No, y Univision y Televisa siempre han sido hermanitas y más ahora que son Televisa, Univision. Pero qué trastada, ¿no? Pasa mucho, pasa mucho. Ajá, exacto. Es lo que querían hacer con Lolita Cortés cuando era la coach más famosa de este país, cuando la academia era la academia. Le hablaron de Televisa, la quisieron contratar, pero ella se la solió y dijo, me quieren congelar y se fue. Muy interesante este tema y como interesante es la encuesta preguntando si la gente está de acuerdo o no con el triunfo de Mayo, Mayito, Mayititito. El 82% dice que sí, sí está de acuerdo y el 18% dice que no. Pensé que iba a ser más, ¿eh? El sí. El sí. Pensé que iba a ser de acuerdo con que ganara Mayo, Mayito, Mayititito. Sí, no me incomoda, ¿eh? A mí no me incomoda. Este, no voté por él, este, no me incomoda. Y ahora Karime, de alguna manera, es como la Yuridia de esta generación, ¿no? Porque es el segundo lugar y así pasó con Yuridia, ¿no? Con la diferencia de que no tiene la voz de Yuridia. No, no tiene ese talento, ¿no? Realmente, de hecho, no sabemos cuáles son los talentos de mi Karime, ¿no? Sabemos que es carismática, sabemos que cae re bien, pero no sabemos si tiene un talento en específico que pueda desarrollar para tener una buena carrera. Mira, dice el Demasiado, claro que sí, algo muy bonito que también sumó al Gane cuando Brigitte le pidió que fuera su papá porque su papá ya no estaba y Mario le dijo que sí, que sí aceptaba. ¡Ay, qué bonito eso! Sí. Eso está bonito. Y entonces, antes de salir, Karime le dijo, pues, Brigitte le dijo, pues, es que ya vamos a salir, ya no vas a ser mi papá. Y le dijo, Mario, no, siempre voy a ser tu papá. Y la mamá era Arat, ¿no? Así como de la mamá era Arat. Sí, porque en la mañana estaban contando en la rueda de prensa que ayer a Arat le decía, mamá, mamá, y Arat no volteaba. Hasta que dijo, ahora, pues, soy yo. Dijo, yo no soy tu mamá. Ya salimos, chamaca. Sí, oye, como que tu mamá, no manches. Pero ella ya se quedó ahí enclochada. Dice que todavía tiene ciertas cosas que no, o sea, como ciertos traumillas, ¿no? Siente que trae el micrófono en el cuerpo. No, es que en lo que fue una gloria en la mañana, estaba viendo un video corto, ¿no? En Twitter van Arat, van Karime y van Brigitte caminando por los pasillos de Televisa totalmente libres. Y caminando más de un metro, que es lo que no podían hacer dentro de la casa. Y respirando el aire, el sol, las estrellas, no sé. Y las estrellas y era de día. Bueno, para ellos se les combinó todo, Alex. Y qué felices se veían, eh, pues, claro. La libertad. Encierro de tres meses. Oye, poder comprarte lo que sea, ¿no? Estaban así como que hasta respirando diferente. Sí, deben de ir muy felices. Y muy cansados también porque no han dormido. O sea, prácticamente terminaron súper tarde la posgala, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de la posgala. Terminaron súper tarde. Y de ahí al hotel a dormir, yo creo, dos horas. A levantarse para estar a las seis de la mañana en el noticiero Televisa. Ajá. Y el miércoles van a estar en hoy. Supongo que mañana no va a haber hoy por el cambio de poderes. Pero ya lo dijeron que para el miércoles van a estar todos. Sí, mañana no hay porque creo que la toma empieza a las nueve. Ajá. Que es cuando arranca hoy. Ajá, sí. Y terminará como a las doce, que es cuando termina hoy. Y seguramente todos los canales van a estar enlazados. Oye, entonces hoy fue la última mañanera de tu presidente. Hoy fue la última mañanera de tu presidente. Exacto, se ha despedido de que lo veamos en este programa, porque era un programa prácticamente Desde ahí gobernaba, desde la mañanera. Ajá. Entonces, pues ya, adiós, bye. Yo creo que la señora presidenta también va a ser, sí va a ser mañanera, ya dijo que sí. Seguro. No sé si van a ser tan largas como las de... Y tan constantes, ¿no? Ajá. Porque puede ser que... Y a viajar muchas veces, ¿no? Por estar haciendo las mañaneras. Y la mañanera la hacía. Pero no tanto. Desde donde estuviera. Dice Francisco Sandoval, ¿qué saben del escándalo de Sean Diddy Combs? Pues sí sabemos, pero pues está en el botiquín ahorita, en Estados Unidos, con un problema más grande de su vida. Y es lo que sabemos. Tema muy delicado. Muy delicado para las políticas de la plataforma en la que estamos. Vamos con Daniel Bisoño, por supuesto, porque ese fin de semana reapareció en redes sociales. Él reaparece enviando un mensaje diciendo que tiene noticias. Además, con la canción... Él tiene una canción que se llama El Muñeco. Ahí le hicieron como un tipo corrido hace tiempo. Y entonces lo pone en sus historias de Instagram y pone que dará una... Que tiene noticias, ¿no? Y obviamente, pues si tiene una canción, lo que se escucha, pues es como un... Algo positivo, ¿no? Evidentemente. Y sumado a eso, también publicó un mensaje apoyando a Angélica María, ¿no? Fue el cumpleaños de Angélica María. Y de alguna manera reafirmando que el título de la novia de México es de ella, ¿no? Cosa que sí le preguntaron a Gala Montes ahorita, ¿eh? Por cierto. Ay, ¿qué dijo? Dijo que ojalá y no la demande, que no tenía, que hay cosas que todavía no le habían dicho. Ajá. O sea, apenas le está... Sí, pues ya la ni enterada está de todo ese rollo que se traen. Exacto. Que no sabía exactamente lo de lo que le estaba hablando el reportero, pero que qué bonito título le pusieron, ¿no? En las redes sociales. Y que ella esperaba que no hubiera demanda por parte de Angélica María. Daniel Bisoño, obviamente como es su tía, pues defiende el título, ¿no? De la novia de México. Claro. Y no nada más eso. Su hermano, el hermano de Daniel Bisoño, niega que la salud del conductor peligre. Alex Bisoño aclaró al periódico El Universal que el presentador de Ventaneando ya está fuera del hospital, ¿ok? Él habló para El Universal diciendo que es mentira que las cosas se hayan complicado. Dice cero para nada. No hay que hacerle caso a todo lo que dicen. El conductor de TV Azteca, de Al Extremo, también dio algunos detalles del estado actual de Daniel. Incluso confesó que ya se encuentra fuera del hospital y continúa recuperándose. Daniel ya subió una foto. Daniel estuvo subiendo muchas fotos este fin, por ejemplo, de la hija que estaba grabando algo, publicó lo de Angélica María, o sea, estuvo muy presente en redes sociales, ¿no? Dijo, ya ni siquiera está en el hospital, dijo el hermano de Daniel. Él está bien de salud y súper bien. Entonces, pues, Daniel Bisoño parece ser que ya está recuperándose este trasplante de hígado y un poco las cosas que estuvieron pasando en los últimos días. Subió una foto en su casa con toda su familia, se quitó el cubrebocas, dijo, me lo vi, o sea, lo que puso en el post, ¿no? Me quito el cubrebocas cinco segundos para la foto y en la foto se ve con todo, con su hermano. ¿Me la puedes mandar para publicarla en este momento en nuestro programa en vivo? O sea, a ver, por aquí lo vamos a poner para nuestra audiencia para decirles exactamente porque, bueno, pues en otros espacios se había dado noticias muy alarmantes, ¿no? De que prácticamente seguía en terapia intensiva, cosa que parece que no era cierto, porque se decía que estaba en terapia intensiva y parece que no, él ya estaba en terapia intermedia porque de terapia intensiva no pudo salir tan rápido, ¿no? No, pero ya está en su casita con toda su familia y, pues, se ve bien, se ve bastante bien. A ver, ahí les va la imagen, muchachos. Esperen dos segundos y la vamos a poner aquí para nuestros espectadores para que vean exactamente cómo se encuentra Daniel Bisoño en este momento. Ahí está. Mira, y la foto está junto con sus hermanos Alejandro e Ivette y con los youtubers Luis Rivas, David Alegre, dice cinco segundos sin cubrebocas para esta foto, celebrando con la gente que me ama y amo ya en casa. Gracias, vida. Sí, pues, es que ahorita ni una gripita le pueden contagiar. No, no. Nada, nada. Debe estar muy libre de cualquier contagio, ¿no? Entonces, ahí está la imagen, lo están viendo aquí en la pantalla, esta imagen la subió Bisoño hoy. Sí. Hace, ¿cuánto? No, en la mañana. En la mañana, hace un par de horas y su hermano ya había aclarado al Universal que Daniel Bisoño se encuentra en su casa. Sí. Fuera del hospital, ¿va? Y lo veo bien, ¿eh? El semblante es bueno. Vaya, no, no. Sí, te digo, se ve bastante bien. Ajá, exactamente. Oye, vamos a cerrar la encuesta de Mayo, Mayito, Mayititito. Mayo, Mayito, dice la encuesta del día de hoy que el 82% sí está de acuerdo y le gustó que ganara Mario Besares, la casa de los famosos, y el 18% no, no le gustó nadita que ganara Mayito, Mayititito. ¿Cómo ves? Primero de octubre, además en México iniciamos sexenio, iniciamos mandato, ¿verdad? Tenemos a Vemos Presidenta, ¿y cómo estás, Jesús Ibarra? Muy bien, Alex, gracias a todos y a todas por acompañarnos a empezar el mes y a empezar todo lo que haya que empezar y empezarlo bien. Exacto, con toda la actitud, tenemos mucho de qué hablar, hay mucho chisme, hay mucha información, vayan votando en la encuesta. Fíjate que la encuesta, hablando de la encuesta, está mal este día, marca puros ceros. Ay, las plataformas andan muy rebeldes. La voy a finalizar porque qué caso tiene. Pues sí, las plataformas andan muy rebeldes, también les anunciamos a los de Facebook que no más vamos a poder transmitir en Facebook, nada más la primera transmisión, las otras tres, o sea, las subiremos al ratito porque está marcando error, de hecho, no sé si muchos se dieron cuenta desde hace semanas, por ejemplo, les marca que estamos en vivo a otras horas, hay un desastre para nosotros en Facebook, ha sido medio complicado, pero les vamos a subir grabado el contenido, al menos hoy, y esperamos que los próximos días ya se componga la plataforma. Esperamos que sí, primero Dios. Exacto. Oye, mucho de qué hablar, fíjate que estaba viendo en algunos portales, la verdad es que el caso Trevi Andrade se vuelve a retomar con mucha fuerza, las chicas que hoy son mujeres que tienen la información y tienen afortunadamente más herramientas para defenderse, hoy se defienden desde otra perspectiva, hoy se defienden con otra mentalidad y me parece muy interesante lo que está pasando y lo que estamos viendo, porque yo creo que hasta el día de hoy no hay un caso que se haya destapado, porque no sabemos si hay otro caso más fuerte, pero este es el caso destapado en el espectáculo mexicano más fuerte que ha habido, la historia más perturbadora, truculenta que jamás hayamos escuchado, y siendo muy honestos y como se los dije el otro día, creo que no se les hizo justicia, hoy revisando hacia atrás el caso de estas chicas, pues no, no se les hizo justicia el otro día viendo el podcast de Aline Hernández, que acaba de sacar un podcast en compañía también, bueno es su partner, este Carla de la Cuesta, y sacan un podcast en donde justo le darán voz a las víctimas de esta historia, empezaron por por Guadalupe Casillas, y luego van por Carola de la Cuesta, que cada una va a contar su caso, exacto, en el caso de, de, por ejemplo Lupita Casillas no estuvo tanto tiempo como las demás, Carola de la Cuesta tiene una historia también súper fuerte que contar, y de eso va el podcast, pero, pero cuando las escuchas hablar, es tan diferente, yo que seguí el caso en aquellos años, bueno, como un adolescente, ¿no? De la edad de ellas casi casi. Exacto, me tocó, me tocó ver estas historias, impactarme con lo que narraban, y hoy me da, me da gusto ver que han evolucionado en muchas cosas, y que además exigen justicia, porque la merecen, estaba viendo a Karina Ayapur, que hoy es la nota de que acaba de ir a un programa cristiano en, en Estados Unidos, hay que recordar que ella es, eh, conductora de Univisión, en, en la Unión Americana, y fue a un programa, y empieza a contar su historia. Conductora de noticias. De noticias, y empieza ya a contar su historia del cómo, pues, fue por, fue por una carrera artística que nunca consiguió, y lo único que recibió fue una cantidad de atrocidades, y una cantidad de cosas que, que, que jamás le decían a ninguna persona, ni a ninguna mujer, ¿no? Eh, creo que van con todo en este momento contra Gloria, y, y es muy sencillo, ¿por qué Gloria? Porque los fans de Gloria se enojan mucho en esta historia, pero no se han enojado cuando han visto la película, y no se han enojado cuando han visto ella soy yo, y si tú revisas, pues, realmente, eh, Gloria las ha revictimizado muchísimo, las ha tachado de lo peor, ¿no? Este, las ha difamado a ellas y a sus familias, definitivamente, y creo que es momento de que, de, mira, va a pasar a lo mejor lo mismo que acaba de suceder con, con Mario Besares, y lo decía Nicola Porchela en un post, decía, esta generación le está regresando a Mario lo que se le, lo que otra generación le quitó, y creo que algo así puede suceder con la chica Estrevia Andrade, que esta nueva generación con nuevas herramientas y nuevos aprendizajes podría hacerles justicia. Es que en estos tiempos, ya no importa el tiempo pasado, valga la redundancia, en Estados Unidos hay varios casos de, de depredadores que usaron su poder por años y años y años, y ahorita, en este momento, están enfrentando la justicia. Entonces, ¿quién te dice que no? Bueno, ya está pasando a la trevi, la tienen demandada en Los Ángeles, al igual que a Sergio Andrade. Ahora, Gloria, por ejemplo, tiene demandada en este momento a Lina Hernández por su libro de 1998, la demanda. Yo, lo que percibo, o sea, el trasfondo que yo leo, lo que yo estoy leyendo entre líneas es, tú me demandas, yo te demando. Tú me quieres molestar, yo te molesto más. Ajá. Porque ese libro está editado en 1998, sí le agregaron algo de capítulos y la quitaron de la portada. Gloria está fuera de la portada del libro de La Gloria por el Infierno, que en su momento vendió medio millón de libros en este país, medio millón, y ahora en la reedición ha tenido que enfrentar una demanda, ¿ok? En Amazon la retiraron, ahora lo van a volver a subir el libro. Lo que pasó con el de Carla de la Cuesta. Igualito, es el mismo proceder por parte de Gloria contra los libros, nada más que el asunto está que en el libro de Aline es un libro que ya leímos muchos y que solo es una reedición. Y que yo digo, y lo vuelvo a decir, Gloria, si tú sacaste una historia en donde sacaste muchísima ventaja de las historias de las chicas, te pagaron supongo millones de pesos por contar tu vida y las de ellas, porque la contaste, ¿cuál es la molestia de que ellas saquen un libro? Tan, es así que la serie se llamaba Por Ellas Soy Yo. Exacto, Ellas Soy Yo. Entonces dices, ¿cómo? Pues en realidad creo que nunca las historias se pueden comparar en muchos sentidos. Es decir, Gloria vivió muchas cosas desde un ángulo más del privilegio, comprobado a través de todos los testimonios que están. Y creo definitivamente que esta generación podría hacerles justicia a estas hoy mujeres, ¿no? Estas mujeres hoy, madres de familia, la mayoría de ellas, y mujeres que hoy vienen a defender su historia y a que se les haga una justicia que no se les dio. Y sabes, hay un dato que va a sonar muy fuerte, pero es verdad. Y lo dijo Alina Hernández. Sergio Andrade no las ha vuelto a revictimizar. Sergio Andrade no ha vuelto a hablar de ellas. Pero Gloria Trevisi. Tiene toda la razón. Jorge Castañeda, muchas gracias por tu super chat. Saludos a todos. Gracias por dar programa en día festivo. Sí, sí. Y éxito con la primera presidenta de México. Es cierto, es nuestra primera presidenta por encima de Estados Unidos. Que nos vaya muy bien. Que nos vaya muy bien. Claro. Que estemos iniciando seis años. Yo siempre he tenido mucha fe en las mujeres, la verdad. Particularmente en las mujeres. Es día histórico. Y me parece que es muy interesante, ¿no? Fíjate, estaba viendo la serie Consuelo. Consuelo. Esta serie que les contaba yo de Biggs y justo es en los cincuentas y justo se toca el tema de cuando por primera vez la mujer puede votar. Puede votar. O sea, y cómo de repente tenían que preguntarles a sus maridos y por quién voy a votar, viejo, y por quién voy a votar. Y de repente el personaje principal dice, pues vamos a votar porque nosotras decidimos, no porque nuestro marido quiere, ¿no? Eso en los cincuentas, ¿no? Hoy, 70 años, 70 y tantos años después, estamos llegando a ver esta historia de una mujer en el mandato. Me parece muy interesante, ¿no? Como. Estaría interesante. Estaría interesante también que en Estados Unidos ganara Kamala y ya vecinas y presidentas. Estaría padrísimo. Como la arman. Estaría muy padre, la verdad. Selena García. Hola, Selena, perdón, Selena. Dice, saludos desde Monterrey. El fin de semana estuvo, estuve en mi amada ciudad Juárez. Ah, mira. Juarense viviendo en Monterrey. Sí. Eso, Selena. Estamos invadiendo al mundo. Y bueno, pues vamos a contarles más historias porque hay mucho más de qué platicar. Vamos, por supuesto, con Cristian Nodal, Ángela Aguilar. Esta relación, este matrimonio sigue siendo muy mediático, nos sigue interesando lo que sucede al interior de este hogar, ¿no? Pues porque las dos familias, ¿no? De alguna manera son mediáticas lo que sucede. Y hoy TV Notas en su portada, pues les da gran importancia al revelar que hay problemas. Dice, prohíben a mamá de Nodal subir fotos de caso a redes. Ajá. Pelea de consuegras. Esto es lo que dice TV Notas. Una amiga cercana a la familia Aguilar les contó los motivos por los que Cristi Nodal y su nuera Ángela Aguilar no tienen una bonita relación. Además, reveló la razón por la que la cantante se enojó con su suegra. Si me acabo de enterar de que la mamá y la familia de Ángela se retuercen del coraje porque no les ha gustado que la señora Cristina, mamá de Cristian Nodal, publique fotografías con su nieta, pero también con su ex-nuera. Ajá. No, el problema es que el problema es casu, ¿no? La niña. Casu, oh, casu. Ajá. Y la señora, pues, ah, ya, señora, siéntese, deje la nueva pareja ser feliz y si les molesta que suban fotos de Casu, pues no lo haga. Qué metiche, ¿no? Sí, como para qué, pues, que no quiere la felicidad de su hijo, de su nieta, lo que quiera, pero, pues, sí, es como que si están empezando un matrimonio y la suegra toma partido por, por la ex, pues, como que, ah, pues, no. ¿Dónde está el cariño a su hijo, no? Dicen, no tienen problema con que suba la bebé. Eso. Solo les causa conflicto cuando en esas fotos se incluye a Casu. Anelis Álvarez, que es la que estamos viendo ahí en pantalla, la mamá de Ángela, no tolera eso, piensa que Cristi lo hace a propósito, que bajita la mano cree que quiere molestar a su hija con publicaciones de ese tipo. Lo malo es que el hate es para Ángela, pues comienzan a escribir que es una roba a maridos, es un hecho que a la familia Aguilar no le gusta que suba fotos a sus redes con Casu, pues considera que es una falta de respeto para Ángela Aguilar. Y yo creo que sobre todo en este momento donde todavía los, las redes están muy fuertes en contra de Ángela, ¿no? De alguna manera es como no avalarla, como de tú no eres. Pero pues ya va a ser parte de su familia, de la señora, ¿no? Entonces, pues aválela. Pues sí, mira, TV Notas dice, no va por ahí las veces que Cristi ha posteado a su nieta con Casu ha sido coincidencia. Lo hace porque se encariñó con la niña. Es la luz de sus ojos. La tiene en un pedestal. En varias ocasiones Casu se la dejaba para que disfrutaran y convivieran como cualquier abuela y nieta. Le pesó mucho ya no verla tanto. Ahora la pequeña vive en Argentina y la extraña mucho. Ellas siguen teniendo una excelente relación. La verdad es que Cristi quiere a Casu como una hija. Casu se ha portado súper linda con su ex suegra. Le ha dicho que puede ver a la bebita en el momento que quiera, solo que no se la va a poder traer a México. Creo que no es necesario explicar por qué no quiere venir. La invitó a viajar a Argentina para encontrarse con su nieta. Lamentablemente, Cristi ha tenido problemas de salud que le han impedido volar. Esto la puso muy triste porque lo único que quiere es ver a la luz de su vida. No, pues que es un nietecita, ¿no? Claro. Sí, pues con la niña, sí. Exacto. Las criaturas. Y la criatura no tiene culpa. La criatura, ¿qué culpa tiene? Ella tiene el derecho a tener a sus abuelos y a sus padres y a todos. Toda la familia reunida. Pero si crees que en realidad es un problema que Casu aparezca en las fotografías de su ex suegra. Bueno, para mí no, pero para Ángela parece que sí. Y si le molesta, bueno, pues. Por eso, pero es válida la molestia de Ángela. O sea, no sé, o sea, pues es que acá tenemos derecho a que nos moleste lo que menos te imaginas, pero el derecho de cada quien. Por eso, entonces también Cristi, la mamá de Nodal tiene derecho a publicar las fotos con quien le dé la gana, pero si tiene cariño a su. Sí, sí, pero pero hay un matrimonio que va empezando y un hijo que debería de ser prioridad para ella, no? La estabilidad de su hijo, porque el que ponen en el medio es a Nodal. O sea, me voy para acá, se enoja a mi mamá, me voy para acá, se enoja a yo. Entonces, pues bueno, la señora coopere. Pero también hay una cosa que no estamos considerando la premura. Es decir, tampoco le han dado tiempo a mi Cristi Nodal y a similar, pues si cambió de mujer en un mes. O sea, también como. No, no, no. El tiempo pasa rápido. Como mamá también es de, a ver, ahora, espérate, ahora, qué voy a hacer, no? O sea, pues no sé. Pues no sé. Es que todo viene, todo tiene que ver también con el proceso y la rapidez con la que Cristian cambió de esposa. No, señora, póngase viva, póngase viva, señora. O sea, también la gente se encariña. Aparte es una señora. Sí, claro, totalmente. O sea, ella está encariñada con Casu. Pues ahora se tiene. Y el hijo no le dio. Ahora se, ahora se encariña con, o se encariña o se encariña con Ángela. Pero qué tal? O sea, también hay que considerar qué tal que Ángela no sea la persona más agradable del planeta para Cristi. Y entonces. Ahí ya estás complicando mucho la ecuación. No, es que también mi Cristi me están juzgando mucho a la mamá de Nodal. No le busques tres pies al gato. Y es tal que no soporta la chamaca esta, la Ángela Aguilar. Ángela Aguilar es un terrón de azúcar. Ay, ¿de dónde? Pero bien amargo, ¿no? El terrón. Yo no la veo muy terrón, ¿eh? No, no, no compliques las cosas. Yo no la veo muy terrón, Ángela Aguilar. A ver, ¿qué opinan nuestros baranduleros? Es momento de manifestarse. A ver, a ver, quiero leerlos. Abel de la Rosa, dice las suegras, no debería meterse, ¿verdad? La suegra, pues con quien esté su hijo, para allá voy. Pero ella quiere seguir teniendo buena relación con Casu porque adora a la niña. Ay, pero si no sube fotos de Casu, ¿va a tener mala relación? No sé. Es un requisito. Casu. Oigan, suscríbanse a este canal, activen la campanita para que les notifique que hay nuevo video. Suscríbanse. Ella se metió en esto, ahora que se aguante, dice Sophie Lobs. Vámonos, porque Casu es la madre de su nieta y soporta, Ángelita Ángela. Le duele el ego por no ser ella la de la foto. Acuérdate los memes. Vámonos. No tengo razón, dice Lucy. Ok, no tengo razón. ¿Está bien? Dice el Charlie Mapa Chips. Yo creo que los responsables son Ángela y Cristian, que no se metan con la abuela. Sí, o sea, la villana en esta historia no es la abuela. La abuela lo único que quiere es llevarse ATM con su ex nuera por el bien de querer estar, de tener un vínculo con su nieta. ¿Eh? Que soporte, ¿quién le manda? Dice Victor Preciado Paisano. Andamos rudos este día. Bueno. Ínimo. Cuando me hicieron mi abuela, cuando me hicieron, ah, se me fue. Eso sí, no es que Ángela no sea un terrón para la suegra. No lo es para nadie, dice. Ay, Dios. Ok. Ok. Bueno. Bueno, sigan comentando y ahora nos vamos con Wendy y con Adrián Marcelo. Resulta que el día de la final de la Casa de los Famosos México 2, Adrián Marcelo se manifiesta a través de tuits, este, pero pues en esos tuits fue, este, transfóbico, ¿no? Ah, sí, claro. Ah, y también que me mandaron un mensaje de que el que también andaba con lo mismo es Verástegui. Eduardo. Ay, no, pero. Ese ya no es sorpresa. De Verástegui puedes esperar eso y mucho más. Claro, claro. Verástegui también se manifestó en contra de de que yo digo, ¿y qué les da o qué les quita el que el que alguien poste y diga que Mario es el primer hombre, ¿no? Que gana la Casa de los Famosos. Lo dicen como si fuera como si eso va a cambiar el mundo, ¿no? Ah, no, no, no. Es el segundo. No, pero bueno, Adrián Marcelo lo dijo por ardido. Eduardo Verástegui por mocho. Exacto, por transfóbico. Y luego lo que más nos sorprende es que Adrián Marcelo en la temporada pasada se aprovechó de la ganadora, ¿no? Se aprovechó de de la beba, de Wendy. La invitó a su programa, sí le pagó y todo, este. Pero eso es avalar a Wendy, ¿no? Claro. Que no necesita que la avalen. Era lo máximo el programa y era súper divertida y me encantaba verte y no sé qué. Y ahora la saca en un tema, o sea, convierte algo que no era tema, ¿me entiendes? No, no, no era un tema de conversación. Bueno, es que ahí el brillo no era para Wendy, o sea, utilizó a Wendy para fregarse a la Casa de los Famosos. Ajá, es lo que pasa, ¿no? Dice ya, bueno, ya le fueron a chismear a Wendy, obviamente la arroban, la etiquetan y dice ya no me etiqueten, este, en lo que en lo que dice Adrián de que segundo hombre que ganó. Yo siempre lo he dicho, ese chiste ya está muy choteado. Ayer misma dije, si gana un hombre sería espectacular, porque obvio ya ganó uno, pero pues yo con implantes y con diferentes gustos sexuales y yo siendo trans expreso. Es que aquí hay una cosa, la gente cree que lastiman a Wendy, pero en realidad Wendy nunca ha tenido problema para sortear este tipo de comentarios, ¿no? Si nos ha enfrentado toda la vida. Exacto. Va a tener problemas. Y además ha de decir, mira, yo facturando a Adrián Marcelo y tú desfacturando, porque si a alguien le está yendo mal es Adrián Marcelo. O sea, puede ser este ganador a ganador o ganadores o como le quieran decir. El caso es que sigue siendo un personaje queridísimo a donde va. Y entonces a mi Wendy la adoran a donde pisa, se quieren tomar fotos, le quieren regalar cosas. Increíble el fenómeno, ¿no? A donde va parte plaza, se para en un aeropuerto, se para en una plaza donde se pare, tiene su séquito de fans pidiéndole foto, pidiéndole selfie, pidiéndole un abrazo. Después de un año, porque nosotros nos preguntábamos hace un año justo cuánto le va a durar. O sea, creímos que podría durar meses. Ahorita ya va más de un año y un mes, ¿no? Y la gente sigue teniéndole un cariño muy particular, cariño que no le tienen a Adrián Marcelo. No, ese es otro boleto. Exacto. Es la otra cara de la moneda, lamentablemente, para él. Las dos casas fueron un fenómeno y en el caso de Adrián Marcelo fue para el repudio y en el caso de Wendy fue para el amor, lo cual el amor de la gente, el amor del público, se convirtió en mucho dinero, se convirtió en estar en comerciales, en reality shows, en le pagan y le pagan por estar en donde la requieren. Esa es la gran diferencia. Ya. Así que, pues bueno, ya respondió como siempre ha dado respuesta, sin tanto rollo, sin hacerse la víctima. O sea, porque nunca sale a decir, ay, es que mira. Y sin ofendernos. Exacto. Y es que Adrián Marcelo me ofendió. No. Sale y dice, ah, chiste choteado. Siguiente, dice ella. Bueno. Pues así está. Bueno. Aquí, ok, Wendy es trans. Ella sí lo decidió por el, por, para los que dicen que es hombre. Dice el espectáculo de boca en boca de un seguidor. Exacto, exacto. Porque tienen esa bronca. Pues sí, y verás. Y pues no nos sorprende, ¿no? Ahora lo curioso es de verás. Y es todas las historias truculentas que le han sacado del pasado, ¿no? Todas las cosas que, que, que dicen que vivió. Y hoy, eh, hoy se hace como si esas cosas no hubieran existido o no existieran. Ok. All right. Y la encuesta. Ay, no tenemos encuesta. No tenemos encuesta. Le muerro. ¿Qué pasó? Pues tú la acabas de borrar. No, pero ¿qué pasó antes? Para que yo la tuviera que borrar. ¿Y cuál era la pregunta? Algo de, algo de, de René Franco. Ah, que si les gusta verlo en la tele. Ah, que si le gusta verlo en la tele. Bueno, bueno. Oye, y luego Mariana Echeverría. Esta mujer no aprende, ¿no? O sea, sales, nada querida, Lady Mangos, ¿no? Sales rechazada por la opinión pública, por haberte portado súper mal con Brigitte y compañía. Y luego sus comentarios son muy soberbios. También nos dicen mucho, a veces vienen y nos dicen, ay, ¿qué opinan de tal comentario que hizo Mariana? Y lo que pasa es que hay una cuenta fake, ¿no? Hay una cuenta falsa. Ah, sí, la del apoyo a Adrián Marcelo era fake. Exacto. Hay una cuenta falsa que, lo que pasa es que hoy todos podemos comprar la palomita azul. Y muchos no saben que, que, que se puede hacer eso y nos vamos con la finta de que, ah, si tiene la palomita, es que es un famoso. No, es que ahora. Es que la cuenta oficial. Sí, si tú haces una cuenta, hay una cuenta falsa de Wendy Guevara que tiene palomita azul. Yo me fui con la finta una vez. Sí, entonces a ver, ahora está en la polémica Mariana Echeverría porque como fue a la final, la hospedaron en un hotel. Ya ves que ella ya no vive en la Ciudad de México. Vive en León. Entonces la hospedan en el hotel y ella sube una historia en donde está en la habitación y está oyendo ruidos de, de que alguien está chocando carritos, ¿no? Alguien está teniendo. Pues a qué hotel la llevaron. Pues sí, yo creo que la llevaron a un hotel de esos donde las paredes casi son de, ¿cómo se llama? Que pagas por hora. Casi, casi. Y entonces oye el, eh, la pareja que está teniendo allá algo. Ajá. Y ella graba ese momento y dice algo así como de mejor me voy a desayunar. Y era de la casa también el de enseguida, ¿o qué? No se sabe. No se sabe quién. No se sabe. El caso es que es un delito. Es un delito. Claro, mijito. Pero si estás. Claro, estás grabando a alguien que ni siquiera sabes quién es. Pero si estás en tu cuarto y estás grabándote tú y por allá te oye sonido. Pero si estás en tu cuarto. Es un delito. ¿A poco? No deben de grabar. Nadie lo haga. Es un delito. Ah, entonces cometió un delito Mariana. Cometió un delito Mariana Echeverría. Porque además, pues mira, o sea, yo digo, puede, puede ser incómodo para la persona. Sobre tú estás hablando que eran las, no sé, ocho o nueve de la mañana. Ajá. Este, nadie quiere oír ruidos de otras personas en ese sentido. Nadie dice, bueno, a menos que sí sea un placer culposo. Pero la mayoría dice, pues no quiero oír esto, ¿verdad? No me corresponde. Hotel vine a dar. No me corresponde porque lo que se está viviendo ahí es en una habitación de hotel entre dos personas. Pero si, pero si trasciende hasta la otra habitación, pues no es tu bronca. La bronca se la tienen ellos, ¿no? Ajá. Ellos usan por escandalosos y por. Sí, pero grabarlas. Esa es una decisión que tú estás tomando y esa decisión es un delito. No sabía. Sí, así que agua si a alguien se le llega a ocurrir, porque ahora todos tenemos redes sociales y si a alguien se le llega a ocurrir, créanme que estarían incurriendo en un delito. Claro que van a ser pocos los que salgan y digan, ¿y por qué me grabaste? Claro, pero ya está en la ley, ¿eh? Ok, ok. Entonces María Lecheverría cometió este gravísimo error y después tuvo que borrar sus historias porque varios influencers. Le dijeron. Y periodistas empezaron a decir lo que esta mujer está haciendo está mal. Ajá. Entonces vuelve a ponerse en la controversia, pues porque volvió a hacer algo incorrecto. Ok. Mi Lady Mangos. ¿Cómo ves? Oye, que luego pasa cada cosa en los hoteles. Ahorita que le damos aquí a Charlie Mapachito que él. Uy, el Charlie tiene una historia. Oye, estaba viendo. No sabes. Hay unos influencers de aquí de Juárez que fueron de vacaciones a Puerto Vallarta. Y entonces fueron en Grupachón. Uno de los del Grupachón estaba en su cuarto, en el cuarto. Los demás estaban en la alberca y de repente le habla. Esto pasó hace dos días y entonces de repente le hablan a los amigos. Le dicen, oigan, es que tienen que venir al cuarto. No saben lo que acaba de pasar. Pues que acaba de pasar. Pues que cayó una mujer en el balcón. ¿Cómo que cayó una mujer en el balcón? Pues sí, una mujer que estaba peleando con un hombre en este una mujer de arriba. Ajá. Se cae en el balcón de estos y se mató. No. Ajá. Sí, claro. Pues es que el golpazo. Pum. Este. Y imagínate nada más tú estás en tu cuarto disfrutando tus vacaciones y te cae una mujer en el balcón y ahí se desvivió. Vámonos. Qué fuerte, ¿no? Pues sí, qué fuerte. Eso ya trascendía varios medios. Pero pues historias de hoteles hay millones. No, no, no. De que hay que hay quien se llega a morir también en otras condiciones en los hoteles. Algunos que meten gente y ahora que está tan de moda las aplicaciones de encuentros, que los roban, los drogan, ¿no? Sí, el Charly me contó algo así. Eso está muy común ahorita porque las estas plataformas que te hacen que te cites, luego lo hacen en el hotel, ¿no? Este. La gente es como que algunos se quieren liberar, ¿no? Y entonces terminan robados, golpeados, maltratados. Hay cada historia que no, 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 ¿no? Entonces, pues ahora le pasó a Mariana Echeverría, nada más que su error evidentemente fue grabar. Así la historia. Bueno, recuerden los que nos están viendo en este momento y no están suscritos. Pum, pum, pum. Suscribirse, activar la campanita y así les va a avisar de que, hey, 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 hay nuevo video. ¿Cómo ves? Así las cosas. ¿Qué dice nuestra audiencia? Eh, ¿quién dice? Ah, mira, anda por aquí. ¿Quién anda por aquí? Josefina Morán dice, ah, nos manda. Hola, Josefina, nos mandó un super chat. Gracias. Y no nos puso mensajito. Gracias, Josefina. No te había visto por aquí, mi Josefina. Bienvenida. Tú muy bien. Eh, ¿qué sátiros? ¿Qué? Diría la bruja del 71 hasta que se, ah, para que caiga en el balcón, dice Valví Lázaro. El día de hoy, Mónica Spears, estaría, Spear, ¿no? Sin ese al final. Spear. Spear. Cumpliría 40 años. Hoy, mira. ¿Cuántos años tenía, bien joven? Pues según yo, fue hace 10. ¿Hace 10 años? Ajá. Fue hace 10. Tenía 30. Esa historia es digna de, de una, de una serie. Claro. Sí, sí, sí. Sí, pues una de las grandes actrices de Venezuela. Ajá. Eh, Serge Vanderloof dice, saluditos desde Reynosa viéndolos en vivo. Muchas gracias, mi Serge. Oiga, acuérdense los de Facebook, que en la segunda, tercera y cuarta transmisión, sí, no las vamos a poder transmitir en vivo por un error de la plataforma, pero pueden venir a YouTube, ¿no? Más tardecito. Y si no, pueden esperar. Ah, sí. No, sí, o sea, se pueden venir en vivo para YouTube, o si no, pueden esperar a que al rato la subamos. ¿Cómo la ven? Va que va. Bueno, ahora vamos con Belinda, que la semana pasada, pues fue la, la nota. Hablando de caídas. Sí, esta caída. Oye, que muchos decían que, que este, que Nodal se había burlado de ella, porque subió un video diciendo, ahora, esta noche voy a estar en, por decir, California, y cáiganle ahí, y que muchos decían que él caigan. No, sí fue burla, lo dijo en el momento en que, sí, lo dijo en el momento, en el, casi, casi el mismo día que, que se cayó Belinda, claro. Y también Edith, Eduard, Eugenio Derbez se burló con, o sea, hizo un meme con el diablito poniendo. Ahora que no entendí fue la tía Méndez. Tía Méndez. La tía Méndez, que quiere ser como el nuevo diablito, yo creo, porque pone los ojos, se pone los ojos amarillos, se puso un filtro de los ojos amarillos como Diana Salazar, y como que ella había provocado la caída. Ah, pues porque Diana tenía poderes. Ajá. Entonces, no se cae un candelabro ahí cuando empieza la novela. Ay, pero, pues, no sé, fue raro, sobre todo que entre colegas se anden ahí, porque, pues, Lucía Méndez no es comediante como Derbez. ¿No? Hay que tener sentido el humor. No, yo no, es que no me haya reído. Este se me hizo raro. O sea, como que digo, ¿y qué sentido tiene? Ni le encontré el chiste, ni le encontré nada. O sea, fue como de. A mí sí, yo me reí toda la noche. Ay, ¿cómo eres embustero, Jesús Ibarra? Entonces se cayó Belinda. Se cayó Belinda y entonces respondió a quienes aseguran que planeó su caída en el Fashion Week. Belinda respondió a quienes aseguraron esto porque mucha gente dice, ay, qué casualidad, ¿no? Dice, yo creo que nadie quiere caerse en una pasarela de L'Oreal ni en ninguna otra. Al final, no hay manera de que uno quiera caerse en un desfile. Eso es para todas las personas que piensan que lo hice a propósito. Pues no. Evidentemente fue un accidente que a cualquiera le puede pasar y una gran lección para mí. De claro, soy una persona a la que le gusta controlar todo en cuanto a mi trabajo, que todo salga perfecto y pues me doy cuenta de que soy un ser humano y que a veces uno se cae. Y lo más importante literalmente es, aunque aparezca de película o de historia de fantasía, volverse a levantar. La cosa es que yo me caí en una pasarela a nivel internacional en París, pero pues yo creo que a todos nos ha pasado caídas típicas. Es lo que dice este Belinda. Fíjate, pues es que no es, a menos que seas actor de doble de películas de acción para caer y no lastimarte, porque los zapatos que traía si eran como para quebrarte una manita o quebrarte una rodilla o quebrarte, o sea, para atreverse a hacer algo si debería haber sido muy arriesgada, muy valiente. Sí, te puedes dislocar, o sea, puede pasar mil cosas, ¿no? Y su cara de, ay, echen paja. Sí, era muy real. Sí, y además este, pues bueno, yo creo que no había necesidad, o sea, cuál era la necesidad. Al final de cuentas estaba logrando un sueño. Pero qué necesidad. Estaba logrando un sueño y yo creo que quería que ese sueño, como dice ella, saliera perfecto. Pues le salió más que perfecto porque todo mundo habló de ella y se sigue hablando y se sigue y se sigue. Y luego la solidaridad, solidaridad de Anita, ¿no? De ir y levantarla. Eso también fue lo que más llamó la atención. Sí. Sí. O las ganas de figurar. Porque no cualquiera va y ayuda y levanta. ¿Cómo es que no ha leído? Todo mundo, si ves a alguien que se está ahí ahogando, que se está cayendo. Ahogando, que tiene que ir a la ahogadera. Oye, tú ya traes ese ayer Mercurio Retrogrado, ¿verdad? Josefina Morán, muchas gracias por tu super chat otra vez. Dice, sorry, quise mandar antes, pero no me dejó la plataforma. Ay, Josefina. Ay, muchas gracias. Las plataformas andan muy, quién sabe cómo. ¿De dónde eres, mi José? Saludos. Bien decían que este año iba a fallar mucho la tecnología, ¿no? Sí, ¿tú crees? Pues eso dicen. Eso le pasó por usar Rexona, dice la princesita. ¿Cómo sabes cuál usa? ¿A poco lo anuncia Rexona? Rexona. Seguro lo anuncia, por eso dice la princesa, ¿no? Oye, que dicen que Gala Montes va a hacer campaña con Rexona. Lo leí en la mañana, pero no sé si es fake news. Ya ves que hay mucha, entonces por eso no me atrevo a decirlo. Yo creo que sí hay muchos anunciantes que quieren al Team Mar en sus marcas, ¿no? O sea, que los quieren como imagen, porque pues salieron con una fama muy grande. Sí. Sí, 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 Gala, sí. Ajá. Ahora sí se ven en Facebook. Sí, ahorita nos vemos en Facebook, pero al ratito mime a Clovia. No se va a poder porque no pudimos programar los siguientes tres transmisiones, así que por favor vengan acá a YouTube. ¿Qué más? ¿Qué más? Andan bien locas. ¿Quién anda bien loca? Tete, tete. Dice Ana Lee, en alguno de mis municipios de Nuevo León hubo una alcaldesa y quedó muy mal, dejó obras inconclusas, no hizo nada clara. Luz, vámonos. Bueno. ¿Y esto por qué a corazón? Pues porque tenemos presidenta, habemos presidenta. Ah, porque hubo una alcaldesa. Pues sí, ha habido gobernadoras, si ha habido alcaldesa. Presidenta, pues no, no había habido. Vamos a darle. Aquí tenemos en este momento gobernadora. Gobernadora. En Chihuahua. Claro, en Sonora acaba de salir hace unos añitos. Claudia, otra Claudia. Sí. Eh, bueno, qué casualidad, qué casualidad, dice Ana y Ana y de León. Pues ojalá y nos vaya muy bien con este, con con nuestra nueva presidenta, por supuesto. Y vamos con René Franco, este, esta historia que continúa donde se ha revelado que, eh, ya ven que se contó que en una, en un evento, ¿no? De, de lanzamiento de la hija del booking. Ajá. Ahí entonces se encontró René con a la productora de hoy y que al parecer, pues, le reclamó ahí, ahí, frente a frente le reclamó sus decisiones como productora, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, se ha tomado decisiones de vetar a uno o a otro, alegar con uno o con otro de los integrantes de la casa. Y al parecer, dicen, a través de un portal, bueno, de una cuenta de Instagram, la de Chamonique, dicen que hay testigos de que René no estaba en buen estado. O sea, estaba en. Estaba ebrio. Estado etílico. Exacto, que estaba ebrio según las fuentes de Chamonique, es lo que le están diciendo, y que por eso fue el reclamo, porque al final todos nos sorprendemos al momento de dar la noticia de por qué René, con la experiencia que tiene, tienes que confrontar a una productora que al final, pues, sus decisiones serán, ¿no? Pero tampoco es que tú tengas el derecho de reclamarle. Ahí te la topas y le reclamas como que no viene ni al caso. Bueno, pero René se caracteriza por ponersele al tú por tú a las mujeres. Sí. Siempre lo ha hecho. Aline Marta Figueroa. Lo de Aline fue horrible, ¿no? Que lo de Marta Figueroa fue Sergio Zurita. Sergio Zurita. Ajá. No, lo de Aline Hernández, este, sí fue terrible, un audio que todavía circula, que todavía está en la plataforma de YouTube, en donde René le habla para decirle que nunca va a lograr hacer una carrera como la de Gloria, que siempre será la sombra, ¿no? Este, que esto sale, agredirla, ¿no? A sus propias compañeras de trabajo también las ha agredido en varias ocasiones. Casi todos sus colaboradores se fueron del programa de René, de la taquilla, en malos, en malos términos, por la agresividad, este, ahora sí que lo pasivo-agresivo que pueda llegar a ser René, y la mayoría, la última fue una chica española, y la mayoría se fueron en esas condiciones, entonces. Bueno, pero esta vez sí le salió caro el chistecito, porque eso está vetado de Televisa, está, bueno, no usaron la palabra vetado, incontratable, que viene siendo exactamente lo mismo. Sí, y si tú entras al perfil de René, pues se vas a topar con un perfil en X, por ejemplo, que puede ser un hater cualquiera, es decir, se ha convertido en eso, ¿no? Que además es una plataforma que hoy por hoy mucha gente rechaza y mucha gente ni siquiera tiene cuentas ahí, es como más de nicho, es como el lugar de odiar, el lugar para odiar, ¿no? Y para reclamar. Y René ahí es muy feliz, es muy, muy feliz. Está en su zona de confort. Ajá. Entonces, bueno, según la cuenta Chamonique, René Franco podría haber estado ebrio al momento de pelearse con la productora de hoy en un evento de la hija de Marco Antonio Solís, el bookie. Mar, se llama Mar Solís. Mar, la vimos en, ¿a quién le abrió? A la Trevi, ¿no? A Gloria. A Gloria Trevi en el concierto de My Soundtrack. ¿Todavía le anda abriendo? Creo que no, ¿eh? Ya no. Aquí en el paso le abrió, aquí en el paso le abrió el concierto bastante bien la chava. Ajá. Pues ahora ya está entrando a México, está queriendo entrar a México fuerte. Ok, lo que está haciendo las chiquis, ¿no? Exacto. Con su concierto de, en el auditorio. Bueno. Así las cosas con René Franco, este, y bueno, pues una, es una pena que René haya cerrado el capítulo de La Casa de los Famosos de esta forma. Igual le hablan de la de Telemundo, ¿eh? Porque al final de cuentas son diferentes compañías y según se dice, Rosa María Noguerón, sí lo, sí, por eso estuvo el viernes, porque decía que sí le funciona. O sea, televisivamente hablando, a ella le funciona, René. Bueno, pues que lo metan, entonces sería el gran villano. Ajá. Imagínate. También estaban considerando eso, meterlo a la casa como habitante. En Telemundo igual y se ponen vivos y allá va. A lo mejor lo ponen como panelista primero porque baila All Star. Ah, claro. Tienes que haber estado. Sí, tendrías que haber estado. Ayer vi, por cierto, una lista, pero luego se me fue una supuesta lista de los que estarán. Pero bueno, ya se sabe que va a ser Serboni, Niurka, Adame. Laura Bozzo. Laura Bozzo. Este, Lupillo. Lupillo. Ajá. Se dice que va Daniela Navarro, ¿no? Se habla también de la hija de Julio César Chávez. Se van a meter a los más temperamentales. En la lista que vi no figuraba Pati, ¿eh? Pati Navidad. Bueno, pues todavía faltan muchos. Ajá. Que estaría padrísimo que si estuviera. Sí, porque pues puro malo, imagínate. Todos los que dijiste fueron los villanos de sus temporadas. Unos más, unos menos. ¿Sabes también a quién quieren volver a meter? Y pues una villanaza. Esta Cristina, la española. A Cristina. Ajá, la que se peleaba con Adame. Sí. Que le gritaba, Adame, te huele la boca. ¿Te acuerdas que le gritaba? Sí, porque ahí quedó inconcluso ese pleito. Ajá. Bueno, vamos a ver si el elenco de la All-Star está interesante. Estamos a nada, ya estamos, estamos iniciando octubre, noviembre, diciembre, y a la mitad de enero, de enero, se estrena la casa de los famosos All-Star y vuelve la escandalera. Marilu Guevara dice, pues a mí sí me cae bien René Franco, aunque algunas veces no concuerdo con él. Ahí está. Es que te digo que es lo que decía Rosa Mariano Guerrón. Pues si no, no lo pondría. Claro. Ahora vamos con Paola Rojas, que ha sido nota en las últimas semanas, primero por su salida inesperada de Televisa, aunque había rumores, finalmente ella seguía en netas divinas, seguía como la voz de la máscara, y bueno, pues fuera de eso ya, ya no está, y ahora va a trabajar en dos empresas. Va a trabajar en Telemundo, en coberturas especiales. Hoy estuvo en la cobertura especial del cambio de mandato, y anoche la presentaron como la conductora del programa matutino de imagen televisión. Es decir, que Paola Rojas efectivamente va a conducir de pisa y corre sustituyendo a Nacho, a Nacho Lozano, que llevaba varios años en ese programa, y a Nacho lo van a mandar a la noche a sustituir a Ciro Gómez Leiva, que se está retirando. Ciro Gómez Leiva va a continuar haciendo radio, pero se va del país, se va a España. Allá va a radicar y desde allá va a transmitir para radio. Obviamente no logró tener un una negociación con imagen de que le dejaran hacer el noticiero desde allá. No, pues cómo? No, no, pues no. Se sentiría lejano. Ahora yo lo que no sé es Nacho va a cambiar su estilo porque ya lo hizo una vez en el noticiero de Telemundo y no le funcionó porque él es como mucho más ligero. No es tan, no está tan al humor de Chumel. Chumel es más irreverente, pero digamos que está en un punto medio más jocoso. Está en el punto medio entre entre lo que hace López Dóriga y lo que hace Chumel. No, yo creo que para la noche el noticiero estelar no es comedia, es como como Enrique Acevedo. Cómo se llama? Sí, el de Televisa jamás van a estar en un tono de esta noche en hechos, esta noche en hechos, no? El del yo supongo que no van a que no va a ser así. Yo también creo que va a cambiar entonces. Porque entonces estarían cambiando lo que hizo Ciro por muchos años. Entonces va a cambiar su línea editorial. Claro. Ajá. Sí, pues es que el noticiero estelar de la noche siempre ha sido seriedad, que es lo que esperas, no? Y a mí me parece que Nacho es muy fresco y que lo que a Nacho le ha gustado, le ha gustado a la gente, le ha funcionado, es la frescura, pero también sabe hacerlo serio, como lo hizo en Telemundo. Entonces ahora Paola es la que va a sustituir a a Nacho, que Paola estuvo muchos años en Televisa en la mañana. También se le da como que lo jocoso. Ella, ella siento que siempre ha estado en punto medio, no? Entre revista y seriedad. Sí, como que ella ha andado siempre en esos dos mundos. Y también le entra Mónica Garza. Sí, también, pero también le entra a las notas de color, de que voy a irme a subir a no sé qué, me voy a bajar el monje de la torre, no sé qué, y voy a hacer lo que hace un trabajador de la línea del metro. O sea, siempre como que muy arriesgada. Seguramente eso va a seguir haciendo. O lo que hizo mucho tiempo en Televisa, estar en el noticiero de la mañana, pero al mismo tiempo estaba en netas. O sea, y al mismo tiempo era la voz en off de quien es la máscara. Ándale. O sea, juega siempre. En ese sentido, creo que Paola es una mujer muy fresca también y que le va muy bien el público matutino. El público matutino la quiere. Como Adela también en su momento, no? Que se fue Big Brother y entonces ahí descubrimos otra faceta de Adela que no era nada más la noticia. Sí, y si hoy la ves en su plataforma de saga, hay momentos de mucha seriedad donde hace análisis político y luego de repente ya te está hablando de de este de espectáculos sin problema alguno, no? El caso es que ahora entonces Ciro este Ciro Gómez Leiva ya no va a estar en imagen TV, que le fue muy bien, tuvo muy buenos números. Al que yo veo que cada vez le va peor es a Javier a la torre, pero eso tiene que ver con lo mal que les va con los reality shows azteca en azteca lo que ha sido la isla survivor y hoy abandonados que más los ratings han tenido. Y entonces a Javier no le heredan buena audiencia y le va del nabo al pobre Javier. Anden 400 mil espectadores al pobre Javier a la torre. Pobrecito. Bueno, y tenemos. Ah, no, no tenemos. Ay, no, yo insisto y yo insisto. Qué insistente. Bueno,